De la matada TV El capitán de los rojinegros del Atlas, Leandro Cufrés, se reporta listo para jugar el próximo viernes si es que el partido sigue en marcha para ese día. Por lo pronto, dice estar listo para lo que el técnico disponga. El regreso es inminente. Bien, por momentos se juega muy bien y por momentos se sufre demasiado, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de buscar un equilibrio porque sin equilibrio obviamente no se puede conseguir un resultado positivo. Entonces tenemos que tratar de encontrar ese equilibrio y esa orden que teníamos nosotros que nos llevaba siempre a mantener un orden a no cometer errores más que nada en la línea defensiva. La vemos complicado, pero bueno, seguramente no tenemos que perder las esperanzas de poder estar pero después cuando se corte matemáticamente esta posibilidad te voy a decir que no pensaremos más en la liguilla. Mientras esté la posibilidad matemáticamente nosotros tenemos que pensar en ganar todos los partidos y ver de llegar al último partido si se cumple el objetivo que tanto deseábamos o no. No, creo que el equipo está mentalizado para jugar el fin de semana. Están todos preparados para afrontar este partido y muy motivados, muy motivados. Así que bueno, si se llega a suspender el encuentro se verá cómo se reprograma la fecha pero por el momento como no sabemos nada nosotros estamos mentalizados para afrontar el próximo partido. Asumimos siempre nuestros errores y tratamos de mirar siempre para adelante. Ahora es un momento delicado en el sentido de los resultados pero estamos muy tranquilos que por momentos el equipo se encuentra muy bien jugando y eso nos da la tranquilidad de saber que se puede. De que se puede. Entonces tenemos que seguir buscando esa línea que tenemos que mantener durante todo el encuentro para tratar de salir con los tres puntos de la cancha. Yo no me doy por vencido. Matemáticamente hasta que me dé el último minuto del árbitro lo voy a seguir intentando. No me voy a pensar que no voy a llegar nunca porque si no es algo de mediocre y acá no hay ningún mediocre. Entonces hasta el momento que la posibilidad esté, hasta el último segundo nosotros la vamos a intentar. Que de eso se queden tranquilos. Obviamente que tenemos muchísimos resultados que no fueron de la manera que esperábamos y por eso estamos en deuda. Pero creo que por la entrega el equipo tiene que estar muy tranquilo. Cufre aseguró que mientras las posibilidades matemáticas le den al Atlas no perderá la esperanza de meterse en la liguilla por el título. Por su parte Matías Buhozo aseguró que al regresar a la cancha al ver actividad y haber anotado su primer gol con la casaca de los rojinegros le ha regresado la alegría por jugar. Aquí lo escuchamos. Estamos haciendo un esfuerzo grandísimo pero creo que se está notando que algo nos falta. O sea, creo que... No sé, la verdad, lo busco, lo busco. Creo que tenemos que cambiar el chip nosotros y darnos cuenta que podemos también. Que cuando intentamos jugar lo hacemos bien, creamos situaciones de gol y todo y quizás cuando conseguimos la ventaja nos tiramos mucho para atrás. Creo que eso es lo que nos está faltando. Creernos que cuando vamos ganando podemos hacerle más daño al rival y nos está faltando eso. Digo, dentro de todo lo malo, cuando arrancó el torneo estábamos cinco puntos abajo de Querétaro. Pero también hay que hacer consciente que yo no creo que Querétaro el próximo torneo pase lo mismo. Creo que tenemos que empezar a ver que nosotros tenemos que sacar puntos y no esperar a ver el partido de Querétaro para que el Querétaro pierda buen empate. Creo que tenemos que ser realistas y empezar a ser un poquito más ambiciosos nosotros para si Dios quiere y los resultados se dan que siempre depende también de lo que haga el Querétaro tenemos que sacar ojalá, Dios quiera, más ventaja de acá que termine el torneo para empezar el torneo que viene más tranquilo. Potencia porque, como dije el otro día, el equipo viene golpeado entonces queremos cubrir mucho la ventaja. Somos un equipo que donde toma ventaja la quiere... Es tanta la ansiedad que tenemos de ganar que queremos protegerla de una manera que quizás nos equivocamos pero todos, no estoy hablando defensivamente ni ofensivamente creo que somos un equipo y es parte de todo. Entonces tenemos que sacarnos ese chip y pensar que estamos para grandes cosas. Dormí tranquilo porque di todo, más allá del gol, más allá de... Cada vez que juego quiero irme a dormir tranquilo sabiendo que dejé todo y no sabiendo que podía haber hecho algo más o nada. Creo que me fui tranquilo por eso nada más. A mí en lo particular no. Los trato de afrontar siempre igual, siempre con la misma adrenalina, con la misma gana, me volvieron las ganas de jugar al fútbol. Creo que por un momento me había pasado muchas veces por la cabeza que lo tomé sin importancia y ahora me volvieron las ganas y tengo muchas ganas de hacer las cosas bien. Los rojinegros del Atlas están a la espera de que la Federación Mexicana de Fútbol oficialice si el partido se va a llevar a cabo el viernes frente a Monarca de Morelia o cambiará de fecha. Para DeLaPatada.com con imágenes de Pablo Lancaster, Alejandro Ramírez, reportero. Sigue aquí, conectados, donde todos juegan, en DeLaPatada.com.